TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Todo listo para conectarse con el Tecno Show. Empresarios de Boyacá tendrán un espacio para conectarse con la tecnología del 23 al 25 de noviembre. No tienen otro objetivo sino el de poder mostrarle a Colombia y al mundo que estamos haciendo en Boyacá en el tema tecnológico. Será el espacio donde las empresas boyacenses que necesitan desarrollos tecnológicos van a encontrar oferta también de empresas boyacenses y empresas nacionales. Y lo que queremos es que el sector empresarial se fortalezca en nuevas tecnologías y que todas aquellas personas que nos visitan puedan también estar al tanto de lo último. Es sin duda un gran apoyo para nuestros empresarios y es sin duda promocionar y creer en Boyacá. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social.